Bueno, acá estamos avanzando asemanados, quedan 290 kilómetros. Ay, acá se cayó un arbolito. Bueno, ya largó lindo. Estamos dentro de la reserva indígena. Como voces, no sé, falas portugueses, no sé qué, las indicaciones de que no se pueden filmar ni sacar fotos, es igual, pero en el camino nada más. Así que, hace un calor terrible. Impresionante. Una humedad que ni te cuento.